Por los mil caminos que hemos recorrido ¡Ajá! ¡Ya! El corazón herido y sangrante Ocasionado por una buena mujer Que no supo respetar mi corazón Leicionándome con un y con otro Tengo el corazón herido y sangrante Ocasionado por una buena mujer Que no supo respetar mi corazón Leicionándome con un y con otro ¡Ahora sí! ¡Vamos, Chiriguano! 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 ¡Otra vez! Tengo el corazón herido y sangrante Vocacionado por una buena mujer Que no supo respetar mi corazón Teicionándome como un y con otro Tengo el corazón herido y sangrante Vocacionado por una buena mujer Que no supo respetar mi corazón Teicionándome como un y con otro Y nos vamos ya, se lo dice Los hombres preferidos Corre chino, a caja, que no se vayan ¡Vamos Pirula!